¡Vamos! ¡A la TXTX! ¡Vamos arriba! ¡Que se vengan estos banderos arriba! ¡Con ánimo! ¡Con energía! Y estas banderas representan la esperanza de todas y cada una de las familias aquí presentes. El día de hoy es próximo. Y en el julio haremos el cambio. Porque el cambio es ahora o nunca. El día de hoy es la persona que obtuvo los primerosơnodos en el paternal en honestidad y transparencia. ¿Quién ha decidido el rey? ¡Ven muchos, es 20! todo el problema que hay de educación en nuestro estado, las protestas de los maestros por la reforma educativa. Y saben ustedes, ¿quiénes fueron los que aprobaron en la Cámara de Diputados? Esa reforma, el PRI, el PRD, el PAN, ellos aprobaron esas reformas que hoy nos tienen con problemas en el estado de Guerrero. ¿Y quién aprobó la reforma energética del petróleo para que se pueda vender al extranjero? El PAN, el PRI y el PRD, ellos aquí vienen a confrontarse y allá, allá votan juntos realmente. Que recorrido, más de 60 municipios y a donde quiera que he estado, hemos tenido cientos y miles de personas que quieren el cambio. Que no nos engañen, por ahí con encuestas, que hace el PRI y saca el PRI 40 puntos, y las hace el PRD y saca 38 puntos. Por favor, señores, no nos engañemos, nos conocemos bien. Y además les quiero decir que Walton va al final con todos ustedes. Y vamos al final, porque vamos a ganar y no vamos a declinar por nadie. El cambio se da cuando los gobiernos saben entender las necesidades del pueblo. Y usted es la persona que necesitamos para cambiar el rumbo del estado de Guerrero, construyendo nuevas plataformas políticas y democráticas que fortalezcan a las sociedades y a los habitantes en lo ancho y a lo largo de todo nuestro estado de Guerrero. Lic. Walton, todos los líderes y representantes de las diferentes colonias y pueblos del Distrito 7, le damos la bienvenida a esta su casa. Sabemos con certeza que usted es el próximo gobernador de Guerrero. Vamos a transformar la historia de Guerrero, juntos y unidos. ¡Arriba las banderas compañeros! ¡Papá las banderas compañeros! ¡Perle, todas las banderasense conedinguggal!